Blumbo House of Pleasure Se presenta La melodía de ustedes El pacto se rompió Tony Dice Seguiste tu camino Y yo seguí con el mío La C y la L Dime qué te pasó No puedes olvidarme Cuando antes te domina Llamas y asistentes Y quieres que yo te conteste Si no te contesto Si no le contesto Se desespera Piensa que con otra estoy Haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy Mujer no quiero más Velea, no Más velea Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy Haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Cuando tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy Mujer no quiero más No más pelea No más pelea No más pelea Ella me dijo ayer Queda muy nadie Nadie se muere Y yo le dije Está bien Sigue tu camino No te quiere Mírala hoy llamando Jocándote la caliente Hablando hasta hacer No crees Feltando pa' que me la quede Si le piseo Tengo un lío feo No me hago el loco Y la llamo luego Piensa que estoy en el pedeo En un sobrepedeo Que con otra me veo Eo, eo Cómo se siente maquinea Cómo se siente maquinea Ahora me está buscando Si no le contesto Se desespera Pisa que como te estoy Haciendo lo que la hacía Ella, ea, ea, ea Como tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy Mujer no quiero más No más pelea No más pelea Si no le contesto Se desespera Pisa que como te estoy Haciendo lo que la hacía Ea, 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 ea Ea, ea, ea Como tu mente maquinea Cuando es la mía estoy Mujer no quiero más Pelea No más pelea Y yo te dije que tú Iba a volver pa' atrás Que nadie como yo Baby te iba a tratar Yo estaba seguro Que tú estabas equivocada Pero tú decidiste Con la vida volar Y vuela, 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 vuela Si quieres probar Dale prueba Si no vale la pena Mejor que se muera Que yo sigo tranquilo Gozando de la buena A mi tú no me vengas A montarles escenas A mi tú no me vengas Con cuentitos de novela Tú sabes que por ti Yo hacía lo que fuera De lo que tú tenías Lo querían otras jornadas Dejo que me domine la mente Llame insistente con celos Con juegos que yo no le creo Por eso no contesto Si dejo que me domine la mente Llame insistente con celos Con juegos que yo no le creo No, por eso Si no le contesto Se desespera Si no le contesto Pensa que con otra Estoy haciendo Lo que le hacía Ella 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 Como tu mente No me maquinea No me maquinea La novela mía Estoy mujer No quiero más Pelea No más pelea Si no le contesto Se desespera Chacos, no cuenten con nosotros para nada Quien es que con otra Estoy haciendo Lo que le hacía Ella Ella Estamos Límites Edition, la C y la L, Tony Dive, KC Mardy, Místico, Final Records, la fórmula que no le sale, House of Pleasure, no más pelea. Hey, dile que se escucha muy antiguo. Durán, hay que actualizarlo. House of Pleasure This is a remix, baby. Final Records, estos son los míos. Voy a ello contra cualquiera. La fórmula.